Sí, lo que pasa es que ya lo decía el invitado anterior que al final los partidos políticos son los únicos que pueden reclamar estas cosas, no la sociedad civil. Entonces, si el partido político que ha salido perjudicado no reclama, ya no hay nada que hacer. Sánchez ha dicho que sí, que se revise los 30 minutos. No, no, no. Ah, bueno, en el caso de los nulos estos. Ah, sí, sí. A ver, es lo mismo para los dos lados. Yo creo que sí, no debería ser una cuestión de fe, debería ser una cuestión de certeza, no de fe. O sea, ¿usted cree que tanto el Partido Popular como vos tenían que ser más contundentes en este tema? No, ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. Tuvieron que haber sido más contundentes o por lo menos más... Por ejemplo, con la supervisión del voto por la vigilancia. Sí, por lo menos que no fuese una cuestión de fe, sino una cuestión de certeza. Yo tengo la certeza que todo funciona bien, yo tengo la certeza que no que porque parece que es un tabú, que no se puede decir absolutamente nada, no diría en contra, pero yo lo que pido son, bueno, yo y yo creo que muchísima gente, oye, dime cómo esto es de seguro. ¿Y por qué aquí no pusiste esto? ¿Y por qué en la urna cuando se abre y se meten los votos por correo? Porque no se cuentan separados, por si acaso, el 100% de los votos por correo son de un solo partido. Entonces, en ese caso, oye, ya la estadística empieza a llamar la atención. ¿Por qué no se hace así? No, porque nunca se ha hecho así, pero nunca se ha hecho así no implica absolutamente ninguna certeza, solo implica el hecho de que, bueno, es un costumbrismo.